Bueno, bienvenido a este video tutorial. Es muy sencillo. Les voy a estar enseñando cómo publicar una foto en el sitio de solofotos.com.ar que es la comunidad para fotógrafos. Pueden publicar todas las fotos que quieran, totalmente gratis. Bueno, vamos a comenzar. Primero, para poder publicar tenemos que registrarnos o si ya tenemos el usuario, acceder. En la parte de arriba, van a ver que hay un enlace que dice acceder y si no estamos registrados, ponemos el nombre del usuario que queremos, el email y nos va a estar llegando la contraseña para poder ingresar. Una vez que tenemos esto, ponemos el usuario, ponemos la contraseña y hacemos clic en login. Bueno, acá ya me parece desconectar. O sea que ya ingresé como usuario. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al lado del botón inicio, hay un botón que se llama publicar nueva foto. Le damos clic a publicar nueva foto. Y vamos a ver que nos aparece la pantalla para agregar la publicación. En primera instancia, vamos a utilizar... Acá tenemos publicar imagen destacada. Esta imagen es la que va a permitir que después se vea destacada en la página web principal. En la página principal del sitio. Y es obligatoria subirla. Puede ser la misma que vayamos a publicar después en la descripción. O sea que bueno, primero vamos a subir la imagen destacada. En este caso va a ser esta de Cataratas del Niágara. Una vez que subió, lo que vamos a hacer es ponerle un título. Vamos a ponerle Cataratas del Niágara. Las Cataratas del Niágara. Vamos a ponerlo en general. La categoría general. Entonces recuerdan, título. Ponen el título más descriptivo que puedan. La categoría. Eligen la categoría general. Les recomiendo siempre elegirla. Y a su vez, si tienen otra categoría para elegir, también que la elijan. Ya que la categoría general es la que va a permitir mostrar la página destacada. Entonces, en este caso, creo que general es la que mejor se adapta. Una vez que tenemos esto, vamos a la descripción. En la descripción voy a pegar este mismo. Cataratas del Niágara completamente congeladas. En este caso, para hacerlo más estético, voy a dejar solo ese título. Y ahora voy a pegar la imagen. Con el botón Añadir Objeto, hacemos clic. Como ya tenemos en librería multimedia, ya la tenemos. Si no, tenemos que subirla. Seleccionamos y volvemos a subir la imagen. Pero en este caso, como la tengo en multimedia, porque la acabo de subir, solo la marco y le doy un tamaño medio. Y luego hago clic en Insertar en Página. Ahí ya la ingresó. Voy a hacer un Enter. Y voy a pegar el texto descriptivo abajo. Y el título, aquí en la descripción, le voy a poner título 1. Para que quede más grande y mejor visualmente. Luego, lo que vamos a hacer es ver las palabras claves. Las palabras claves son las palabras que rastrean los buscadores para poder encontrar la publicación que vayamos a hacer. Así que cuantas más palabras, y sin excederse de las 30 aproximadamente, de 30 palabras, cuantas más palabras y frases pongan, más acorde que tengan que ver con la publicación que estén haciendo, más veces van a poder encontrar desde los buscadores su publicación, su foto. Vean más o menos qué palabras y frases ponemos. Gracias. 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 Bueno, espero que les haya servido este video tutorial y nos vemos en el próximo. Recuerden visitar solofotos.com.ar. Saludos.